Hola mi nombre es Muerde y antes de empezar quiero darle gracias a Youtube por siempre mantenerme presente en muchas cosas, recomendar mis vídeos yo amo a Youtube, y de verdad cualquier Youtuber que se vaya en contra de Youtube obviamente no tiene ni respeto por la gran plataforma de oportunidades que es, Youtube es todo, y gracias a ustedes por siempre verme, los quiero mucho, las notas y chismes de hoy son de Altpop, Koreaboo, y más, los quiero mucho amigos, y espero que puedan ver las notas completas, dejar su sabroso like, su arenoso comentario, compartir masivamente, y bueno ver mi vídeo completo en casa, los amo. Bueno antes que todo agradecer a las páginas de netizen booth, páginas de pan, páginas de Altpop, de Koreaboo que las notas completas son de ellos, visítenlas, que son páginas confiables y con el chisme presente, gracias a ellos. Bueno amigos resulta que Jenny de Blackpink reaccionaron al dibujo que le hizo Channel a Jenny que según ellas no se parece y es la viva copia de Jenny, pero como siempre Blonk haciendo competencia de que fandom cae peor, y están muy adelante de cae mal, les dejamos la nota. Channel comparte el personaje ilustrado de Jenny. Jueves, 16 de febrero de 2023. Artículo, incluso la marca de belleza debajo de la ceja. Channel revela el personaje de Jenny, cuánto se parece a ella, Fuente, Anne a través de Naber. 1, más 687, menos 3, no es incluso tiene la misma marca de belleza, es más bien sólo tiene la misma marca de belleza. 2, más 246, menos 1, realmente odio como los occidentales representan a los asiáticos tan feos todo el tiempo. ¿Por qué todos terminan pareciendo pocajontas? 3, más 235, 21 caras como la suya son una moneda de 10 centavos por docena en el sudeste asiático. 4, más 40, menos 9, la versión de la vida real es más bonita. 5, más 17, menos 0, no se parece en nada a ella. Se parece más a Mulan. 6, más 10, menos 0, debe ser una habilidad en sí misma como profesional producir algo que no se parezca en nada al modelo original. 7, más 7, menos 0, así es como los extranjeros siempre asumen que los asiáticos se ven, pero supongo que creemos que todos los extranjeros también se ven iguales. 8, más 6, menos 0, las versiones ilustradas suelen ser más bonitas que las modelos reales, pero, en esta el único parecido que veo es tal vez el pelo y la marca de belleza. Lo siento, pero por favor, no llames a esto un personaje de Jenny. 9, más 6, menos 0, no se parece a ella. Podría dibujarla mejor que esto, tsk tsk tsk. 10, más 5, menos 0, ¿no es Mulan? 11, más 4, menos 0, ¿por qué me acuerdo de Mulan? 12, más 4, menos 1, 100 veces más bonita en la vida real. Dion. Bueno ya no sé por qué son exageradas las fans de Jenny que ese dibujo si se parece, es más hasta es idéntico, así que no entiendo cómo es que dicen que no, ya muy exageradas las fans. A veces Jenny es tan caen gordas, pero bueno ya algún día nos caerán bien las chicas. Bueno amigos Ive salió a hablar y aclarar las cosas sobre el tema del señor Lee Son Man y si ellos saben que pues este señor es investigado o hizo lavado de activos, les dejamos la nota. Ive aborda las acusaciones planteadas por el codirector ejecutivo de SM Entertainment, Lee San Su en su vídeo. Ive respondió a las preguntas sobre su adquisición de las acciones de Lee Suman. Ive abordó las preguntas en torno a su adquisición de las acciones de Lee Suman que Lee San Su mencionó por primera vez en el vídeo de YouTube de este último. Ive Insight Ive el 16 de febrero, el codirector ejecutivo de SM Entertainment, Lee San Su, publicó un vídeo de YouTube en el que hizo varias acusaciones contra Lee Suman. En su vídeo, Lee San Su plantea varias preguntas sobre la adquisición de las acciones de Lee Suman por parte de Ive. En primer lugar, Lee San Su alega que Lee Suman había creado una entidad comercial extranjera en Hong Kong llamada CTP, que se utiliza como vehículo para cobrar el 6% de las ventas de álbumes publicadas por los artistas de SM Entertainment. Lee San Su continúa y alega que la entidad comercial podría haber sido creada para que Lee Suman pudiera evitar los impuestos. Me gustaría preguntarme si las ganancias generadas por CTP a través de medios infundados no son un caso clásico de evasión de impuestos en el extranjero. Debido a que el CTP toma el 6% de cada etiqueta de forma preventiva, el recorte de CTP es el doble que el de Light Planning. Lee San Su. Lee San Su luego se pregunta si Ive tenía conocimiento previo de CTP cuando llegaron a un acuerdo para comprar las acciones de Lee Suman. En el contrato con Ive, el papel de Lee Suman como productor a nivel nacional está limitado a tres años, pero no hay límites para su papel como productor en el extranjero. ¿Por qué hiciste una cláusula para la producción en el extranjero en un contrato de adquisición de acciones? ¿Estaba Ive de acuerdo, sabiendo la posibilidad de que el negocio extranjero de Lee Suman, CTP, pudiera ser ilegal, o firmaron el contrato sin saberlo? Lee San Su. Desde entonces, un representante de Ive ha abordado las preguntas planteadas por Lee San Su en una declaración. Según el representante, han cortado cualquier vínculo que Lee Suman pueda tener con SM Entertainment. La etiqueta también declaró que el acuerdo tenía una cláusula que anulaba cualquier contrato o acuerdo previo que Lee Suman pudiera haber tenido con SM Entertainment. En el caso de que hubiera cosas no reveladas, como las transacciones de CTP, habíamos incluido una cláusula en el acuerdo que decía que el comprador, Ive, anularía todas las transacciones existentes. Representante de Ive. El representante de Ive luego le disparó a SM Entertainment, diciendo que era un problema mayor que una empresa que cotiza en el mercado de valores no revelara la existencia del contrato de CPT. Es más un problema que SM, que es una empresa que cotiza en bolsa, no haya revelado información tan importante como esta. Representante de Ive. Anteriormente, Ive anunció que había comprado las acciones de Lee Suman de SM Entertainment, convirtiéndose en el mayor accionista de la compañía. Los comentarios fueron los siguientes. Teco, Ive plantación de árboles de Lee Suman, a menos que esté directamente relacionado con SM, no nos involucraremos. Declaración oficial, Bipanchoa 16 de febrero de 2023. Ive dijo con respecto al vídeo publicado por el CEO Lee Sungsho, no estaremos involucrados a menos que esté directamente relacionado con SM, con respecto a planes como la plantación de árboles del ex productor ejecutivo de SM Lee Suman. En la tarde del 16, en relación con la primera declaración subida por el CEO Lee Sungsho en el canal de YouTube, Ive publicó material explicativo para aclarar su posición sobre la parte mencionada. Ive trazó la línea, en primer lugar, nos gustaría afirmar que no hay razón para participar en ningún tipo de actividad o campaña relacionada con el exgerente general a menos que se lleve a cabo en conexión directa con SM. En el momento de firmar el acuerdo de compra de acciones con el exgerente general Lee, no se nos informó de los detalles de la campaña relacionada con ESG promovida por el exgerente general Lee. Como la compañía también está fortaleciendo sus políticas relacionadas con el ESG, ha acordado cooperar en caso de que la campaña promovida por el exgerente general Lee proceda en relación con las actividades de ESG. Por lo tanto, es necesario decidir si participar o no de acuerdo con los detalles, explicaron. Coma. Publicación original, aquí. 1. Firmaron y revisaron todo, no hay forma de que no lo supieran. 2. Solo son pájaros de una pluma. 3. Ive es el mismo criminal. 4. Lee Suman no hizo una empresa de papel para evadir impuestos también, solo están cerrando los ojos, debe ser muy agradable. 5. ¿Qué carga de tonterías? 6. Entonces, ¿por qué vendería su empresa a Ive en primer lugar? Incluso si no iba a participar en la gestión, SM nunca iba a tocar a Lee Suman en primer lugar. 7. Guau, ¿por qué toman el público? 8. No nos están engañando. 9. Esto es un desastre. 10. Tampoco veo a Ive positivamente en esto. Y teniendo en cuenta que Van Siuk respaltó y elogió a Lee Suman en la declaración sobre el accidente de equidad, no parece que no estuviera al tanto de ese negocio. Es que es algo obvio que se van a lavar las manos es súper claro, pero aquí la cosa es cómo es que los CEOs más grandes tienen la necesidad de hacer eso, si digo tienen mucho dinero, a menos que sea por los impuestos. Pero bueno si es bastante raro todo el caso de la empresa de Ive con el señor Suman la verdad que deberían de investigar porque tampoco es normal que Ive sean dueño de todos. Bueno amigos resulta que están criticando la canción de Aespa. Ya que sabemos que se lanzó algún pedazo de la letra y bueno las personas pues están criticando porque está demasiado fea rara e incluso las personas no entiende qué pasa porque han hecho una letra como esa, les dejamos la nota. Instiz, la canción del título de Aespa podría haber terminado así. El abuelo. Eres demasiado. La brillante luz del sol ahora ahogado con el polvo tengo que darle la vuelta a esto. 1, 2, 3, lo haré juntos. Detrás del frío que retrocede un árbol que habíamos plantado flores de nuevo nosotros somos la cura nosotros somos la cura. Como cultivar brotes brilla como aire fresco y limpio el sol brilla con una sonrisa tímida luego se eleva como un árbol alto y verde CO2 a oxígeno pon el pedal a la medalla. Pasando la vuelta a una nueva página en la luz brilla sobre mí viéndote, amor ahora aprendo a dar amor vale, este mundo necesita una cura y griega esa cura eres tú, lo sé. Publicación original, aquí. 1, CO2 a oxígeno. 2, wow, esto es tan vergonzoso. 3, me preguntaba qué era esto y resulta que es una canción de su álbum de invierno del año pasado, wow, wow. 4, no, pero si tenemos una canción como esa, sigue siendo aceptable, pero si estás presionando a todos tus grupos para que canten sobre cosas así, todo el mundo se volverá loco. 5, en serio, en realidad no se toma tan en serio los problemas ambientales, sino que solo está haciendo eso por negocios y ganando dinero con ello. Está usando sus grupos para impulsar sus proyectos. 6, ¿es de verdad con ese CO2 pulgadas? 7, CO2 a oxígeno, loco. 10, siempre me he preguntado por qué las letras de SM eran tan extrañas. Resulta que es por lees o man. La verdad que sí jajaja pero es que también tienen que entender que el concepto que les dio la empresa es un concepto en particular, bueno la empresa no sino más bien lees o man, es un concepto que en su punto de vista quería hacerlo innovador. Y de hecho cuando apenas un grupo se hizo viral por ser así pues virtual e incluso hacen conciertos pues la mayoría de personas empresarias puso en plan eso de tener a idols virtuales pero pues parece que el señor Lee Son Man fracasó en eso porque, al menos en el cacapop no es bien recibido, siento que esto es más en el mundo del jpop porque sabemos que todo es virtual a diferencia de presencial, así que bueno ahora las personas critican las letras ya también es excusa para odiarlas. Aunque si las letras de SM siempre han estado cagadas ahora vienen a criticar, pero bueno pues también las letras se acomodan a la realidad de las chicas que su realidad es de las AE.